Una semana más vamos a conocer cuáles han sido las noticias, las publicaciones que más les ha llamado la atención en nuestra página web. Esta semana la noticia que se coloca en lo más top tiene que ver con Rubén Blanco, el delantero de la Unión Deportiva Lanzarote y no por su faceta como jugador, sino como tentador. Así es, el futbolista participa en la última edición del conocido programa de la Isla de las Tentaciones. Y continuamos con fútbol, pero esta vez sí relacionado con el deporte y en concreto con el Sporting Tías y su espectacular debut en la competición. Su técnico, Adolfo Pérez, habló para nuestros micrófonos y en nuestra web pueden escuchar la entrevista al completo. Como también pueden escuchar la entrevista a Víctor Rodríguez, con quien hablamos del ansiado rally Overcam Isla de Lanzarote y los posibles problemas con medio ambiente. Después de un año sin realizarse esta prueba, todos queremos que salga bien y por eso esta noticia ha sido la última en llegar a lo más top. Seguiremos muy atentos con vuestras interacciones en radiomarcalanzarote.com para saber y conocer cuáles son las noticias que más les interesan.